Y ahora apunten una cita para este fin de semana, este sábado 4 de junio en el Espolón, que va a tener lugar el Festival de Arte Folclórico Infantil Ciudad de Logroño. Han venido a presentarlo a 7 Magazine, José Ángel Bartolomé, director del grupo de danzas de Logroño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido y también has venido acompañada de Valeria Villamor. Buenas tardes. Hola Valeria, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, ¿qué habéis preparado para este fin de semana en el Espolón? La verdad que estamos con los nervios a flor de piel porque después de dos años vuelve el Festival Infantil. En este caso va a ser Infantojuvenil, puesto que, claro, durante estos dos años no se ha podido ensayar. Se intentó retomar un poquito en San Mateo, tampoco se pudo. Y ahora ya definitivamente llevamos un mes ya preparando las cosas. Y bueno, vienen como invitados un grupo desde Ibiza, que ya mañana los tendremos por nuestra ciudad. Y un grupo de Cerquita de Urrechu. Porque no solo es lo que se va a ver en el escenario, sino todo lo que aprenden los niños de cultura y folclore y tradiciones, tanto de nuestra comunidad como de las que vienen y luego visitaremos nosotros. Valeria, ¿cómo se preparan? ¿Hay esos nervios? Bueno, la verdad es que después de la pandemia, sobre todo, sobre todo hay ganas. Muchas ganas porque llevamos mucho tiempo sin bailar. Y bueno, yo creo que nos hemos preparado mucho, así que estamos muy preparados para ello y con muchas ganas. Qué bien, qué bien. Pues ganas de veros, desde luego. ¿Qué es lo que habéis preparado? ¿En qué va a consistir este espectáculo? Bueno, pues el espectáculo en sí partirá desde el ayuntamiento, con un pequeño desfile por la calle Saldrá del Paseo de Daz, Muro de Cervantes, subirá por la calle Portales, Sagasta, a terminar en la Concha del Espolón. Allí, pues abriremos el grupo de danzas, con un par de danzas, el grupo, tanto los sección infantil con niños desde tres añitos, hasta ya los juveniles de 12-14 años. Daremos paso al grupo de Ibiza, que vienen desde la ciudad de Ibiza, la Ola Sabodega, un grupo de una escuela formada allí. Y luego retomaremos nosotros para darles paso al grupo de Urrechu y clausuraremos posiblemente con la J de Logroño. ¿En qué consiste este festival folclórico, en el que se pone de relieve el folclore en los niños? Bueno, pues desde hace ya bastantes años, bueno, Nieves, siempre el grupo de danzas de Logroño, que por cierto cumplimos 80 años, entonces estamos de celebración, siempre se ha tratado a la cantera, por así decirlo, de una manera especial, porque sin cantera, pues los grupos no tendríamos sentido. Entonces, es una cantera y es una transmisión de directo. Aquí no somos ninguno profesionales y unos a otros nos vamos enseñando. Entonces, no solo se les enseña a bailar, bailar es fácil, puede aprender cualquiera, pero de lo que podemos presumir por nosotros en el grupo de danzas de Logroño es que ellos van amando el folclore y lo van viviendo y lo van sintiendo. Entonces, no solo es subir al escenario, sino es el ir a ensayar, el celebrar la mínima fiesta que se hace y luego el salir fuera, llevar el orgullo de representar a tu tierra, compartir con niños de otras ciudades. Cuando vienen aquí ellos les enseñan Logroño, tendremos una jornada de convivencia, tendremos hasta una fiesta para ellos con todos los grupos, los más de 70 niños que asistan. Y la idea es que vayan y cojan ese gusto por el folclore y sigan transmitiéndolo, pues como hemos hecho, de generación en generación. O sea que Valeria, no solo el ratito en el que te subes al escenario y bailas, esto es mucho más. Claro, es mucho más, son ensayos, son por supuesto actuaciones, son viajes y bueno, todos los momentos que vivimos gracias a esta actividad que es preciosa y todos los amigos que hacemos, sí, es muy especial. ¿En tu caso desde cuándo? ¿A qué edad empezaste con el folclore? Yo llevo bailando desde los cuatro añitos, desde muy pequeña, veía los festivales y decía, ¿por qué no ser como ellos también? Entonces, pues por eso me apunté y sí, estoy muy contenta. O sea que contenta, satisfecha de lo que has aprendido desde los cuatro años y te imaginabas, no sé, continuar, porque también es complicado, ¿no? Hacer frente a esos ensayos, a que, bueno, pues podría haberte dejado de gustar. Bueno, a mí desde pequeña me encanta y yo siempre digo que si algo te gusta, con eso luchas, sigues y la verdad es que siempre es un placer ir a ensayar y la verdad es que nunca he pensado en dejarlo. Esto de la pandemia, ¿cómo se ha afectado? Porque, claro, no poder ensayar, no poder participar. La verdad es que ha sido duro y va a ser duro todavía porque yo he dicho que va a ser un festival infanto-juvenil porque, claro, durante estos dos años no ha habido actividad, no ha habido nuevos alumnos. Entonces, nuestros niños nos han crecido. Valeria, pues han dado el estirón todas y, claro, ellos tenían pendiente el viaje Ibiza, tenían pendiente una serie de actuaciones que hemos querido que por lo menos se mantengan, lo mismo que con los grupos que van a venir aquí. Entonces, va a ser duro a nivel, te puedo hablar incluso a nivel de toda España. Pertenecemos a FACIDE, la Federación de Asociación de Coros y Danzas de España y en las jornadas de trabajo y asambleas que tenemos a nivel nacional, pues todos los grupos nos pasa lo mismo, que ahora hay que mimar mucho más la cantera, hay que cuidarlos y hay que intentar atraerlos porque también es verdad que ahora los niños tienen tantas actividades extraescolares que es difícil y luego depende un poquito también de la edad. Cuando crecen, pues les entran un poco las vergüenzas, un poquito más, pero bueno, luego, como ha dicho muy bien Valeria, lo contrarrestan con esas amistades que hacen en todo el mundo porque no solo se limita aquí. Entonces, les exige un esfuerzo, pero yo creo que les compensa. Este grupo de danzas de Logroña, ¿no es una fotografía de quiénes se componen, de cuántas personas, quiénes participan, quiénes estáis en la organización? Pues mira, lo primero te diría que es nuestra fundadora, doña Anibesa Ideaja, que ya falleció, pero bueno, celebramos, como he dicho antes, el 80 aniversario y a partir de ahí, pues todo el folclore de La Rioja se ramificó y ahora, a día de hoy, tenemos la sección infantil con niños que van desde los 3 añitos hasta los 10, 11, 12 años, que podemos decir. Luego está la sección juvenil, que son ya de 12, 14 hasta los 18 años, en función también un poquito de cómo serían ellos. Hay niños que vienen con el desarrollo más temprano, más tardío. Todos sirven para bailar. Cada uno va a su nivel y también es lo que hacemos, cada uno lleva su ritmo. Y luego ya estamos, pues el grupo de mayores, pues que ya el grupo oficial, por decirlo así, que es el que ya salimos representando a La Rioja, bueno, que los niños también, pero ya en festivales más internacionales y todo. En total estamos, pues ahora mismo, con la pandemia ha bajado un poquito, pero entre todos los que colaboramos, incluidos muchos de los padres que bailan, pues ya vamos bailando generaciones, padres, hijos, incluso abuelos, y estaremos pues unas 250 personas. En tu caso, Valeria, ¿te ves en esos festivales internacionales, formando parte del grupo de danzas de adultos? Bueno, pues me encantaría, la verdad. Bueno, de momento estoy en proceso de aprendizaje, aprendiendo mucho de los mayores, que nos tienen mucho que enseñar. Y bueno, sí, ese es uno de mis sueños, para eso estoy luchando y para eso, pues sí. Pues seguro que sí, seguro que Valeria, te vemos cuando seas mayor, también participando en este grupo de danzas de Logroño. Oye, ¿no habéis venido solos? ¿Habéis venido acompañados? Bueno, pues si es un festival infantil, lo más importante que tenemos son los niños. Bueno, pues vamos a darles paso a estos dos niños que han venido del plato de Siete Magazine. Preséntanoslo. Bueno, pues de entre todos hemos traído, pues sinceramente, también los que han podido por actividades. Tenemos aquí a Alejandro, que lleva con nosotros también desde pequeñito, y Elisa, que bueno... Os voy a pedir a Alejandro y a Elisa que os pongáis a ver. Alejandro, gírate, para que os veamos así mejor en casa. Y nada, queremos que bailen un poquito. Sí, van a bailar. No he podido traer, no es que haya traído a los más guapos, porque la verdad, qué voy a decir yo, son todos preciosos. Tengo lo mejor de cada casa. Y además estamos orgullosísimos de ellos. Pero bueno, como una representación, ahí los tenemos para que, pues bueno, nos enseñen lo bien que lo hacen. Bueno, pues tenéis la responsabilidad de enseñarnos lo bien que baila este grupo de danzas de Logroño, en este caso con la J de Logroño. Así que, chicos, cuando queráis, adelante, enseguida suena la música. ¡Muchas veces he rondado la sombra de la iglesia! ¡Muchas veces he rondado la sombra en tus paredes! ¡Muchas veces he rondado la sombra en tus paredes! ¡Muchas veces he rondado la sombra en tus paredes! ¡Muchas veces he rondado la sombra en tus paredes! ¡Muchas veces he rondado la sombra en tus paredes!